Buenas tardes tutorados, este es un cuarto video en el que vamos a hablar únicamente de lo inmediato de las actividades que deberán hacer como estudiantes de la UABC en lo inmediato bueno, estamos en este periodo, exámenes ordinarios, es del 24 al 28 de agosto hoy es 28 de agosto así que hoy termina ustedes ya lo conocen, están haciendo o hicieron ordinarios, exámenes ordinarios para el periodo de ampliación y hay una liga en la página de la facultad en el que vienen los horarios, las fechas y horarios de sus exámenes hoy termina bueno, lo siguiente inmediato, el pago de examen extraordinario si no aprobaron una materia en ordinario pues tienen la oportunidad de hacer un examen extraordinario hay que pagar ese examen la fecha para pagar está entre el 24 de agosto y el 31 de agosto, o sea que empezó desde el lunes pasado y termina la próxima semana ¿qué van a hacer? pues entrar a esta página que está aquí pagos.ua.mx y generar, van a poner su matrícula y generar un recibo de pago pagan en banco y pues conserven el comprobante para cualquier aclaración o si el profesor que les va a hacer el examen pues se los, les pide que lo muestren ¿ok? ¿qué sigue? pues los exámenes extraordinarios, o sea primero lo pagaron y ahora pues es necesario realizar el examen las fechas que están programadas es del 31 de agosto al 2 de septiembre la próxima semana los horarios y las fechas pues están en el mismo calendario donde estaban los ordinarios ahí lo van a encontrar bueno, pasa la fecha de extraordinarios ahora que sigue la jornada de tutorías para la preinscripción que empezó precisamente ayer el 27 de agosto y termina el 7 de septiembre ¿cuál es la idea de esta jornada? bueno, pues platicar con su tutor que les ayude a resolver o mejorar algunas dudas sobre qué materias, qué carga llevar tenemos una encomienda este año los tutores por la situación en la que nos encontramos y es no intentarlos convencer sino darles pautas para decidir tomar una carga que sea recomendable para lo personal o sea, si ustedes no tienen por ejemplo si están trabajando por la situación en la que nos encontramos porque es necesario pero aún así quieren mantener su mantenerse en la universidad estudiando este semestre pues reconsiderar la situación y tal vez tomar una carga una carga baja si tienen materias que van a tener que repetir pues es muy aconsejable que no la cursen en el siguiente periodo porque es muy probable que buena parte de él sea en línea no sea presencial entonces si consideran que no están no es la manera más más adecuada para su aprendizaje pues tal vez es mejor no no meterse a esa materia si la van a repetir y a cualquier materia pero en particular las que van a repetir recuerden que si no aprobaron una materia y la tienen que repetir y y las circunstancias no son las más adecuadas para ustedes en lo personal pues es muy probable que la tuvieran bueno que la la reprobarán por segunda ocasión o si están en segunda ocasión en esa materia y se vuelven a inscribir y las circunstancias no son las adecuadas para ustedes para que les apoyen para para llevar lo mejor posible esa materia pues la podrían reprobarla y tener que repetirla una tercera vez y recuerden que la una tercera vez pues es es definitorio si no aprueban esa materia en tercera vez quedan dados de baja de la carrera o del tronco común entonces es importante que asuman que estén conscientes de que es muy probable que todas las materias que vayan a llevar sean en línea y eso implica que tengan los recursos para en su casa para poder llevarlo de la mejor manera no estamos hablando únicamente de tener el internet o la computadora estamos hablando también de tener hasta el espacio físico cuestiones relevantes hasta una silla un lugar de trabajo cómodo en el que puedan estar entonces deben de tomar muy bien en cuenta en qué materias o cuánta carga podrían realmente tomar sintiéndose cómodos estando en posibilidades de llevar esa materia en todo sentido ok y bueno pues eso lo si tienen alguna duda pues yo con gusto comuníquense conmigo a través del correo electrónico y les intentaré pues darles pautas aunque en uno de los videos anteriores pues hablamos o sea tiene mucha relevancia como les fue en este semestre ya se dieron cuenta y asuman que va a volver a pasar o la mayoría del siguiente semestre va a estar de esa manera entonces inclusive tal vez si fuera necesario si así lo consideran pues no inscribirse este semestre que viene si es que así lo consideran vean todos las aristas asuman lo peor entonces en base a eso pues tomar esa decisión qué materias me voy a inscribir y recuerden que hay materias que ya van a empezar en septiembre y van a ser no presenciales y materias que se espera que se van que van a bueno que van a empezar hasta noviembre esperando que puedan ser presenciales o semipresenciales sin esa seguridad aún si deciden tomar esas materias ya se les envió un listado pues esas no van a empezar en este momento empezarían hasta hasta noviembre son parte de parte sería como serían en los periodos de los lo que sería un curso intersemestral pero sería parte del semestre ok bueno entonces ya es esta es la jornada de tutorías para prescripción del 27 de agosto hasta el 7 de septiembre que sigue pues el pago de la inscripción el pago pues se está programado para realizarse entre el 5 de septiembre y el 11 de septiembre como hacen ese pago pues generan un recibo también en pagos uabc.mx pagan en banco y pues mantengan el comprobante para cualquier aclaración si requieren más tiempo pues para el pago por alguna situación pues pueden solicitar la beca prórroga ahora ayer nos enviaron una información sobre la beca prórroga la beca prórroga pues aquí lo indica la pueden solicitar entre el 2 y el 9 de septiembre y la solicitud es en línea en civecas.uabc.mx o a través de su portal de alumnos lo pueden considerando lo irrelevante ayer les mandaron una información sobre la beca la ampliación de varios aspectos de esa beca prórroga y de otras entonces revisen esa información que les llegó el día de ayer 27 de agosto bueno lo que sigue pues la subasta la subasta de materias es el 8 y 9 de septiembre indica que bueno se va a abrir la subasta a las 6 de la mañana del 8 de septiembre y se va a cerrar a las 5 de la tarde del 9 de septiembre y es en línea aquí tienen algunos videos de youtube pero bueno ya no es muy relevante ya simplemente el día que estos días el 8 y 9 de septiembre pues me entran a la a esta página reinscripciones .wabc.edu.mx y ahí van a encontrar este los horarios los horarios los van a publicar en la página de la facultad pues un par de días antes tal vez bueno pues ahí van a ver también los horarios ¿no? y pues todo es en línea ya había platicado revisen el correo anterior ahí había platicado cómo ocurre el proceso de subasta para que lo consideren bueno eso es el 8 y 9 de septiembre lo que sigue los ajustes en línea si algo cambia si no pudieron inscribir reinscribirse en la subasta bueno es otro es otra otra posibilidad de hacer ajustes ajustes o cambios pequeños cambios o inclusive inscribirse si no pudieron hacerlo es el 11 y 12 de septiembre informó la dirección que pues enviaría un protocolo ¿no? antes de esa fecha a través del correo electrónico para decirles pues cómo cómo se llevaría a cabo esos ajustes en línea ¿no? que es también un proceso de inscripción o de cambios en las materias que hubieran tomado en la subasta lo realiza el tutor así que solo que ya no ya no hay puntaje ya no hay puntaje como en las subastas es lo que existe en ese momento en las clases y bueno ¿qué sigue? pues el periodo del inicio del ciclo escolar que es el 14 de septiembre ese día empezamos y si fuera indispensable dado que notan que va a ser más de lo que asumieron o sus condiciones personales cambian pues aquí está el periodo de baja de materias está entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre es un periodo muy largo con el que les van a permitir tomar esa decisión de tener baja de de materias dadas las circunstancias ese periodo va a ser muy relevante o sea darse cuenta de si pueden o no van a poder mantener una carga académica trabajar en ella y recuerden además que si tomaron una carga académica y resulta que el semáforo sanitario pues permite regresar pues tendrían un horario entonces eso es muy importante o sea considerar eso van a tener un horario un horario presencial entonces vean esto es hasta el 2 de octubre para por si algo cambiara va a ser un periodo largo pero consideran en la toma ahorita de carga la idea es regresar de manera presencial y si yo tuviera alguna actividad seguro que en el horario que tome voy a poder estar de manera presencial entonces es importante también considerarlo y bueno pues eso eso es todo y y y y